saludos estas imágenes corresponden al plato que te iba a presentar en este vídeo y al que llame espagueti mediterráneo sin embargo quiero excusarme contigo porque he cambiado de opinión y será en el próximo vídeo cuando te muestre cómo se preparó las imágenes que estás viendo ahora provienen de una colección de fotografías que he ido tomando y recabando por años al probar deliciosos platos de pastas en diversos restaurantes sencillos al estilo trattoria italiana y también más especializados o como solemos decir gourmet aunque hoy quiero complacer aquellos que me han pedido pasta no quiero entrar de lleno en la cocina dejando pasar esta magnífica oportunidad para compartir contigo datos que he ido obteniendo y comprobando sobre la pasta a lo largo del tiempo y que estoy seguro algunos de ellos te van a sorprender mi interés sobre este tema viene debido a que la pasta es uno de los platos que de mayor aceptación gozan a nivel mundial te confieso que sería capaz de comer pasta todos los días la pasta va bien con todo hay tanta variedad de salsas y acompañantes que podrías elegir una pasta para cada día del año y todavía te quedarían opciones los vídeos más antiguos que se conocen tienen casi cuatro milenios de antigüedad imagínate cuatro mil años son delgados amarillos miden unos 50 centímetros de largo y estaban hechos de un mijo originario de china sólo para quienes no lo sepan el mijo es un cereal en forma de pan que se utiliza por siglos en la cocina crecí escuchando que el origen de la pasta no era italiana y que había sido llevado a italia por marco polo en el siglo 13 tras su viaje a china en 1271 sin embargo estas leyendas surgidas en los eeuu durante la década de 1930 no coinciden con la realidad histórica dado que la referencia más antigua a la pasta italiana tal como la conocemos hoy en día y en particular a los espaguetis datan del año 1152 en italia la verdad que la pasta italiana es diferente a la asiática las investigaciones históricas adjudican el origen de la pasta en italia a la antigua civilización etrusca en el siglo 9 antes de cristo esto la elaboraban mediante el machaque o la trituración de diversos cereales y granos mezclándolos con agua que luego cocían resultando un alimento sabroso y nutritivo cuando los griegos fundaron nápoles adoptaron un plato que hacían los nativos y consistía en una pasta de harina de cebada y agua que luego secaban al sol y por extensión lo llamaron macaria en la antigua roma también se encuentran referencias de platos de pasta que datan del siglo 3 antes de cristo de hecho el propio cicerón que fue un político y orador romano habló de su pasión por el lagano las laganas eran tiras de pasta larga en forma de láminas anchas y chatas que se elaboraban con harina de trigo estas se usan todavía en la gastronomía italiana y son conocidas con el nombre de lagane pasta primordial de la cual derivaron los posteriores y diferentes formatos de pastas largas italianas que conocemos actualmente te suena conocido hay algunos italianos que aseguran que cada tipo de pasta debe ir necesariamente con un tipo de salsa en particular de no hacerse así se desaprovecharía enormemente su potencial y creanles yo lo he comprobado los productos carnosos como el ragun también conocido como boloña aunque solo fuera de italia se combinan mejor con penne tagliatelle fusilli y en general toda la pasta a base de huevo por ejemplo los strozzapretti el tagliolini la papardelle el espagueti a la etcétera los espaguetes a la boloñesa aunque no lo creas son una herejilla para muchos italianos las salsas picantes como la putanesca o la matriciana la carbonara etcétera requieren pasta normal y se pueden combinar con espaguetis o también con penne el pesto siempre va acompañado de babete aunque a veces usamos espaguetis por conveniencia pero ellos sienten que no es natural al comprar pasta importada la mayoría de las marcas italianas colocan un número impreso junto al nombre de la pasta en el empaque por ejemplo el espagueti 5 los tallarines 77 etcétera este número corresponde al formato del molde utilizado en el proceso de fabricación y tiene dependiendo de la marca cierta correspondencia con el grosor aunque eso puede variar ligeramente de un fabricante a otro y no necesariamente implica que el número sea una medida del grosor sólo es una asociación entre un tipo de pasta y el número asignado no debería hablarte de pastas sin hablarte de salsas sin embargo por temas de tiempo lo dejaré para otro videotaller para así explicarlo mejor ahora me concentraré en refrescar contigo los tipos de pastas para así entrar en materia existe una gran diversidad de pastas así como de clasificaciones pero no te voy a enredar con todos estos aspectos me voy a enfocar en aquello que te permite identificarla fácilmente a la hora de la compra así que lo más evidente sería decir que hay pasta fresca pasta seca y pasta rellena aunque por la longitud también tenemos la pasta larga y la pasta corta es fácil no en la pasta larga se destacan los clásicos espaguetis la tagliatelle también llamados tallarines se parecen un poco a los espaguetis pero su sección es rectangular y plana el vermicelli también es similar a los espaguetis pero un poco más delgado la pappardelle que es una banda plana de hasta dos centímetros y medio de ancho aproximadamente el fettuccini que es alargado y plano el linguine esto significa en italiano pequeña lengua similar a los fettuccini pero de unos tres milímetros de ancho el citi que es un espagueti grueso ahuecado en el centro los bucatini similares a los citi pero menos grueso y el capelli d'angelo cabello de ángel pido excusa a los italianos por mi pronunciación es muy delgado y de rápida cocción en la pasta corta se destacan los macarrones los rigatoni el tortiglioni con estrías levemente enroscadas el pekne conocido también como plumitas los gnocchi hay que ñoquis una delicia de puré de papas y harina cuando son bien elaborados el fusilli con forma de hélice el rotini similar a los fusilli pero más corto en esta fotografía se nota la comparación con mi dedo pulgar en época de pandemia el farfale con forma de mariposa y bordes dentados y los coditos con forma tibular y semicircular también le dicen por allí los camarones de dos bocas esto no son todos pero son los que podrás encontrar en la mayoría de los supermercados de esta ciudad un último dato en la pasta rellena tenemos los ravioli con forma de paquetico cuadrado los tortellini con forma de rollito anudado dentro del cual se incluye un relleno de carne queso parmesano o de otros ingredientes los tortelloni similares a los tortellini pero más grandes y usualmente rellenos de requesón y espinaca los panzerotti con forma de media luna los capelletti en forma de pequeño sombrero y los agnolotti que son como raviolis con bordes redondeados como que me estoy pegando con el italiano el término rigate hace referencia a una pasta estriada si no tienes ese término en la etiqueta del empaque muy probablemente es lisa la que tienes en la mano otra cosa en los últimos tiempos han aparecido pastas de las denominadas precocidas o listas para el horno hay muchas personas que consideran que esta pasta no es adecuada sin embargo eso está lejos de la realidad es un tema de técnica de cocción la diferencia entre la pasta precocida y la pasta tradicional seca es que la tradicional es sometida a un doble proceso de secado mientras que la lasaña precocida después de pasar por la precocción al vapor sigue a una sola etapa de secado el proceso de precocción facilita que los almidones de la masa se pregelatinizen haciendo de ésta una lámina que se hidratará mucho más rápido que una masa tradicional solo basta con hidratar bien las láminas en el molde antes de hornear por último quiero compartirte unos trucos sumamente importantes con relación a la pasta primero no utilices una olla demasiado pequeña la pasta debe cocerse en agua abundante aproximadamente un litro de agua por cada 100 gramos de pasta si no lo haces así y pues es la pasta en una cantidad pequeña de agua sucederá que cuando eches la pasta al agua que está hirviendo bajará mucho la temperatura y el agua tardará un rato en recuperar el hervor lo que hará que la pasta comience a pelmazarse en el fondo segundo no tires las instrucciones del empaque a no ser que utilice siempre el mismo tipo de pasta del mismo fabricante y ya te conozcas de memoria el tiempo que tarda la cocción guardar la pasta en bonitos envases de cocina y botar el empaque con las instrucciones y tiempo de cocción no es una buena idea si quieres guardar la pasta en envases no hay ningún problema pero antes de tirar el empaque recorta las instrucciones y mételas en el envase para que puedas consultarla cada vez que cocine la pasta tercero no olvides salar el agua adecuadamente aunque las instrucciones de los empaques siempre dicen que la pasta debe cocerse en abundante agua salada no son pocas las veces que de seguro a ti también se te ha olvidado echar la sal sobre todo porque han leído que el agua con sal tarda más en hervir y que se debe echar una vez el agua hierva así que mientras esperas que el agua hierva se te olvida poner la sal si la pasta se cuece en agua sin sal por muy sabrosa que sea nuestra salsa la pasta siempre tendrá un punto insípido lo adecuado es añadir un litro de agua y dos gramos de sal por cada 100 gramos de pasta seca que vaya a cocer cuarto remueve la pasta mientras se cuece esta es la mejor manera de que no se pegue entre ella es mucho más efectivo que el truco de echar aceite en el agua lo que es un desperdicio tonto del aceite quinto no botes todo el agua de cocción es mejor que una vez cocinada la pasta la escurras con un colador sobre el fregadero o sobre la misma olla si reservas al menos una pequeña cantidad de esa agua de cocción un par de cucharones por ejemplo serán tu salvación si la salsa te ha quedado un poco seca sexto no enjuaguen la pasta después de la cocción si vas a usar una salsa caliente es un paso innecesario y totalmente contraproducente la pasta quedará más rebaladiza y la salsa se adherirá peor así que la pasta se cuece se escurre y se echa directamente en la salsa para que se impregne bien de ésta séptimo no juezas la pasta antes de tener lista la salsa si cocer la pasta te llevará 10 minutos y cocinar la salsa te tomará digamos 30 no empieces a hacerlo todo a la vez la salsa siempre siempre espera la pasta nunca al revés y por supuesto ni hablar de terminar de cocer la pasta apagar el fuego y dejarla dentro del agua esperando no te va a gustar lo que vas a conseguir octavo retira la pasta del agua cuando esté al dente el tiempo de cocción lo indica el empaque y es fundamental seguir esas instrucciones para conseguir una buena textura en la pasta esta ha de comerse al dente lo que significa que la parte central de la pasta no estará cocida del todo y la pasta en sí mantiene su forma comer la pasta pasada no es una experiencia agradable noveno incorpora la salsa en el momento adecuado no todas las salsas para pasta son calientes como el pesto por ejemplo debes tenerlo en cuenta para mantener esa salsa a una temperatura ambiente así combinará bien con la calidez de la pasta recién hecha en salsas calientes es recomendable mezclar la pasta con la salsa dentro de una sartén salteando la a fuego bajo durante 30 segundos lo que reafirma la recomendación anterior de sacarla al dente si el aceite es la base de la salsa o por ejemplo el plato lleva mariscos o pescado no es recomendable poner queso palmesano ya que cambia completamente el sabor de todos modos recuerda que entre gustos y colores no escribieron los autores décimo y último coloca el queso y las hierbas aromáticas al final para conseguir mayor profundidad frescura y contraste en tu plato añade hierbas aromáticas justo después que hayas mezclado la salsa con las pastas en la sartén puedes usar perejil cilantro orégano romero etcétera el truco está en que sean frescas las hierbas deshidratadas no aportan la fragancia deseada a menos que se hidrate un buen tiempo si vas a colocar queso utiliza un queso parmesano pecorino o provolone de buena calidad y siempre ráyalo al momento de servir si la pasta es larga raya el queso fino y si la pasta es corta puede rayar lo grueso o incluso cortar finas lonjas con ayuda de un pelador de vegetales lo cual le dará un matiz y decoración excelente en pastas de formato grande como la papardelle bueno esto es todo con respecto a la pasta espero que con todos estos datos tu conocimiento sobre pasta se haya reforzado y puedas hacer mejores elecciones para combinar con tu salsa preferida haz la prueba intenta tu salsa preferida con una pasta corta y al mismo tiempo con una pasta larga te darás cuenta de lo que te estoy hablando incluso prueba una salsa con una pasta corta tipo rotini tornillo o tirabuzón como se le dice en algunos sitios y pruébala con unos rigatoni liso te darás cuenta que la salsa no se adhiere a la pasta de la misma manera dando una sensación en boca totalmente diferente ahora sí me voy a dedicar a subir el vídeo de los espaguetis mediterráneos nos vemos allí soy williams pacheco y esto es pon de fondo de fondo hecho en casa al natural y y y y y y y